Hay una vez en el lejano bosque del país encantado, el periquillo sarniento. Periquillo va de una escuela a otra. Llegando el día, hizo sus pucheritos mi madre, yo un montón de berrinches, pero nada valió para que mi padre cambiara su decisión. Aunque no me gustara, me mandaron a la escuela. El maestro era buena gente, pero no sabía dar clases. No podía mantener la disciplina. En esos días yo vestía saquito verde y pantalón amarillo. Esos colores y el que mi maestro me llamara Pedrillo, hicieron que mis amigos me apodaran Periquillo. Pero como había otro perico, una vez que me dio sarna, jugando con mi apellido, me completaron el apodo y quedé convertido en el periquillo sarniento. Un día llegó un clérigo para inscribir a un niño en la escuela, pero cuando vio la mala ortografía de mi maestro, le dijo. Me llevo a mi sobrino. Usted tiene un buen corazón, pero para ser un buen maestro hace falta conocimientos, virtud y vocación. Y lo único que usted tiene es la virtud. Después de eso, mi maestro decidió cerrar la escuela. Y cada quien en su casa, todos contamos lo que había pasado. Mi padre tuvo que buscarme un nuevo maestro. Cinco días después me llevó a una escuela y me dejó bajo su espantosa tiranía. Mi nuevo maestro era alto, seco, medio canoso y muy bilioso. Estaba convencido de que la sangre con sangre entra, y raro era el día en que no nos azotara. ¿Qué no hizo mi madre, movida por mis quejas, para convencer a mi padre que me cambiara de escuela? Pero él se mostró inflexible, convencido de que todo se debía a lo consentido que yo estaba. Hasta que un día fue a la casa de visita, un religioso que ya sabía cómo se las gastaba el famoso maestro. Y contó tales cosas que mi padre terminó por convencerse y decidió ponerme en otra escuela. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando la vi? Era muy amplia y limpia, llena de luz y bien ventilada. Dos años estuve allí, al cabo de los cuales medio sabía leer, escribir y contar. Cuando terminé la escuela, mis padres me dejaban descansar unos días, y luego comenzaron a ver qué sería de mi vida. Mi padre se sentía viejo y pobre, y quería que yo tuviera un oficio. Decía que más valía que yo fuera un mal oficial que un buen vagabundo. El doctor Purgante era alto, flaco de cara y piernas y abultado de panza, de boca grande y despoblado de dientes. Hablaba mitad en latín, mitad en español. Era calvo y por eso usaba en la calle, un peluquín de bucles. Luego que entré, me conoció y me dijo. Ya sé la turbulente catástrofe que te pasó con tu amo el farmacéutico. Es verdad, señor, le dije. No había venido de vergüenza. ¿Qué es tu licia? La vergüenza es óptima y bona, muy buena. Cuando la origina, crimen de cogitato, intencional. Más no cuando se comete, involuntarie. En fin, hijo, carísimo, queridísimo. ¿Quieres quedarte en mi servicio y ser mi consodal? ¿In perpetuum, consuelo para siempre? Sí, señor, respondí. Pues bien, en esta domo, casa, tendrás imprimis. En primer lugar, el panem nostrum, cotidianum, pan nuestro de cada día. Aliunde, además, lo potable y necesario. Tertio, en tercer lugar, la cama. Cuarto, los tegumentos, exteriores heterogéneos de tu materia física, la ropa. Quinto, asegurada la parte de la higiene y que apetecer puedas, pues aquí se tiene mucho cuidado con la dieta. Sexto, beberás la ciencia de Apolo, dios de la medicina. Exóremeo, es visutú. Y ex, biblioteca nostra, de mi boca, de tu vista y de nuestra biblioteca. Postremo, por último. Contarás cada mes para tus surrupios, antojos o para cucunquebelis, lo que quieras. 544 maravedis, limpios de paja y polvo, teniendo por toda obligación, solamente hacer los mandamientos que ordene la señora, mi hermana. Observar cuando estén las aves gallináceas para hoy parar y recoger los salvos huevos. Servir las viandas a la mesa y, finalmente, lo que más te encargo, cuidar de la refacción de la comida de mi mula. ¿A quién deberás atender y servir con más prolijidad que a mi persona? Siete u ocho meses permanecí cumpliendo con mis obligaciones. Tanto mirar las estampas anatómicas, observar los remedios que mi amo recetaba a los enfermos y las lecciones verbales que me daba me hicieron creer que yo sabía medicina. Un día que me riñó ásperamente y aún me quiso dar de palos porque se me olvidó darle de cenar a la mula, prometí vengarme. Esa misma noche, di a la doña mula ración doble de maíz y cebada. Y cuando toda la casa estaba en lo más profundo de su sueño, la encillé con todos sus arneses. Hice un bulto con catorce libros, una capa, una peluca vieja, un formulario de recetas, los títulos y la carta del examen del doctor Purgante. Me llevé también una alcancía que era de la hermana, con cuarenta duros. Me hospedé en un mesón. Estaba pensando a qué pueblo dirigiría mi marcha. Cuando se acercó a la puerta un muchacho a pedir por Dios un bocadito. Al punto que lo vi, conocí que era Andrés el aprendiz del barbero. Yo le hice creer que me acababa de fortuna, porque en México había más médicos que enfermos. El pobre muchacho me contó lo mal que le había ido con la vieja después que me fui. Y me rogó que lo llevara en mi compañía, que nos fuéramos a Tula, donde no había médico. A los días de llegar a Tula, luego que descansé, me informé de quiénes eran los vecinos principales. A todos envié recado, ofreciéndoles mis servicios. Y los visité de noche vestido de ceremonia, con capa y peluca, para que me viera el común del pueblo. El domingo me presenté en la iglesia y creo que nadie oyó misa por mirarnos. Lo cierto es que no cesaban de preguntar a Andrés quiénes éramos. Y él les decía, este señor es mi amo. Se llama el doctor don Pedro Sarmiento. Soy su mozo. Me llamo Andrés Cascajo y soy barbero. Muy capaz de sacarle sangre a un muerto y quitarle una muela a un león. Corrió la noticia y de todas partes iban a consultarme. Por fortuna, los primeros que me consultaron fueron de aquellos que sanan aunque no se atiendan. Pero lo que me encumbró a los cuernos de la luna fue una curación que le hice al alcabalero, el encargado de cobrar los impuestos. Entramos a la recámara y vimos al enfermo con todos los síntomas de un apoplético, que tiene apoplejía. Andrés le ligó los brazos y le dio unas venas dos piquetes, que parecían puñaladas. Al cabo de haberse llenado dos porcelanas de sangre, abrió los ojos el enfermo y comenzó a conocer a los circunstantes y hablarles. Inmediatamente hice que Andrés aflojara las vendas y cerrara las heridas. Todos me dieron las gracias. Y al despedirme, la señora me puso en la mano una onza de oro. Me llamaron una noche para la casa de Don Siriaco Redondo, el tendero más rico. ¿Quién estaba acabado de cólico? Le hice mil preguntas, me informé que era muy goloso, mandé coser malvas con jabón y miel. El triste enfermo bebió la asquerosa poción y con eso tuvo para volver la mitad de las entrañas. Entonces hice que Andrés llenara la jeringa y le mandé franquear el trasero. Al cuarto de hora hice una evacuación copiosísima e inmediatamente se alivió. Me colmaron de gracias, me dieron 12 pesos y yo me fui a mi posada con Andrés. Perico cuenta su mala mano en una peste y cómo salió del pueblo. Con estas dos estupendas curaciones comenzó el vulgo a celebrarme a boca llena. Porque decían, pues los señores principales lo llaman, sin duda es un médico de los que no hay. Lo mejor era que también los sujetos distinguidos se clavaron y no me escasearon los elogios. A medida de lo que crecía mi fama se aumentaban mis monedas y a proporción de lo que éstas se aumentaban crecía mi orgullo, mi interés y mi soberbia. Sin embargo, de mi ignorancia, algunos enfermos sanaban por accidente, aunque era más sin comparación de los que morían por mis mortales remedios. Con todo esto no se minoraba mi crédito, porque los que más morían eran pobres. Porque ya había yo creado fama y porque los que sanaban alababan mi habilidad. Y los que morían no podían quejarse de mi ignorancia. Llegó entonces a Tula un barbero que los principales habían solicitado. El maestro apolinario, y cuando Andrés lo vio trabajar con más juicio que yo, un día lo fue a ver. Le contó su aventura y le pidió que lo tomara como aprendiz. Comprendí que Andrés tenía razón. Le pagué su salario, le regalé seis pesos y lo dejé ir. En esos días me llamaron de casa de un viejo reumático. A quien di seis o siete purgas. Le estafé veinticinco pesos y lo dejé peor de lo que estaba. Lo mismo hice con otra vieja hidrópica. A lo que abrevié sus días con ruibarbo, maná y dos libras de cebolla albarana. Así pasé otros pocos meses más hasta que acaseó en aquel pueblo por mal de mis pecados una peste del diablo. Que jamás supe comprender por qué les acometía a los enfermos una fiebre repentina, acompañada de vasca y delirio. Y en cuatro a cinco días tronaban. Por fin y para colmo de mis desgracias, me tocó atender a la gobernadora de los indios. Le di el tártaro, expiró. Y al otro día, que iba yo a ver cómo se sentía, hallé la casa inundada de indios. Los indios, indias e inditos que lloraban a la par. Apenas me vieron, comenzaron a levantar piedras y a tirármelas con gran tino, diciéndome en su lengua, ¡Maldito! ¡Maldito seas, médico endiablado! ¡Vas a acabar con el pueblo! Yo apreté los talones a la mula, corrí como una liebre y con tanta carrera, a los dos días la mula se me cayó muerta. Vendí la silla, en lo primero que me dieron, tiré la peluca en una zanja, y a pie con la capa al hombro, llegué a México. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No olvides suscribirte, darle like y también compartirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!